La Amy Llena de luz y de sal, De esa de la más, Me tiene loco Por ella muero, poquito a poco De luz y de esa, de esa de la más Me tiene loco, por ella muero Llena de luz y de sal De sal de la mar Me tiene loco, por ella muero Poquito a poco De luz y de sal De sal de la mar Me tiene loco, por ella muero Poquito a poco Llena de sal Yo observo sus caricias Y es que llena de sal Me engancha a mí su brisa Mírala, llena de sal Mi impresno es de fragancia Que pasean por mi estilo Acento con elegancia Llena de sal Yo observo sus caricias Y es que llena de sal Me engancha a mí su brisa Mírala, llena de sal Me impregno de fragancia que pasean por mi estilo, acento con elegancia Prueba, prueba mi sabor sureño, prueba mi sabor que quita el sueño Prueba niña, prueba mi sabor sureño, pruébalo, mi sabor que quita el sueño Mecla, sal, luz, el verde y el azul, como un truquito de magia te sale Ella mira tú, no me haces falta más, con ella a mi laito tengo estrellitas del cielo Parada y regala, el conquero son sus pechos Y por sus venas navegan tres barquitos que aunque algunos digan partieron de Sevilla Bien sabe ella como sucedió tal hecho, hecho el resto y en esta canción Pa' que no la critiques tanto de corazón y hecho el resto y en esta canción Dame un refresquito que me muero de calor Vente a descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo Sin ella duele mi calma flamenca bonita Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo Sin ella acaba mi risa flamenca bonita Llena de luz y de sal, de sal de la mar, me tiene loco, por ella muero poquito a poco De luz y de sal, de sal de la mar, me tiene loco, por ella muero poquito a poco De luz y de sal, de sal de la mar, me tiene loco, por ella muero poquito a poco Que bonita que está esta noche, pienso recorrerla suavemente sin reproche Mientras pensaré en algunas letrillas, porque mira que es difícil escribirte a ti, chiquilla Paro, me siento en la plaza a la merced, parece que algo sale en mi cuaderno, no lo sé El deseo de que siempre esté presente invade mi pecho, mi puño, yo no entiendo a esa gente Que sin más, sin explicarme más, que sin más, sin pararse a pensar Le dan de lado, la critican, la maltratan, la abandonan, la destrozan sin importarle nada Así siempre seremos el culo del mundo, con gente así, que nunca ayudará Hasta el último, tú te tendrás que acostumbrar, que acostumbrar, que acostumbrar Vente a descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo Sin ella no era mi calma flamenca bonita Vente a descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo Sin ella no era mi calma flamenca bonita Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo Sin ella acaba mi risa flamenca bonita Sergio, cuéntame eso de que con 12 años estabas en la radio Sí, sí, totalmente A ver, yo siempre soñé con ser locutor de radio Yo me acostaba y me ponía los Wallman Aquellos Wallman de hace ya tiempo Y escuchaba en aquel entonces a Tony Pérez haciendo It's Your Time Y yo quería ser como Tony Pérez Y yo decía, qué guapo, cómo modulan las voces, cómo presentan las canciones Además eran canciones de música que a mí me gustaba pinchar en la discoteca también Bueno, todavía no era DJ, pero yo quería serlo Fue mi sueño desde pequeño y lo conseguí Lógicamente escalando en emisoras locales de Huelva Bueno, pero ya con 12 años Sí, tenía voz de yo muy precoz Sí, sí, muy precoz, la verdad que sí Sigues haciendo sesiones, de hecho Es muy diferente el público que va a los conciertos al que acude a tus sesiones Sí, es verdad que el ambiente de conciertos es más familiar Es de todos los públicos Quizás el de sesión, aunque yo también hago temas en directo Pues más quizás pensando en gente más joven Pero el tema de los conciertos A mí me encanta pinchar, me encanta hacer sesiones Pero el tema de los conciertos tiene una magia distinta Tú lo sabes Tú que además dices que no cantas, que recitas Si alguien no te conociese ¿Cómo le explicarías quién es Sergio Contreras? ¿Y qué hace? Sí, bueno, yo creo que le diría A ver, mi música tiene de muchos estilos mezclados Porque yo siempre he escuchado y he bebido de muchos artistas De muchas canciones diversas Mi padre me enseñaba muchas canciones Muchos estilos muy diferentes Entonces, yo cuando creo canciones Creo algo muy fusionado Porque es como me sale Y luego a la hora de interpretar Es una especie de hablado Con algo de tono Y ahí me muevo como pez en el agua Es que no he intentado nunca otra cosa Porque es realmente lo que me sale de forma natural Y creo en ello Tú eres un tío que presume mucho de ser andaluz De hecho, mi canción llena de luz y de sal Que la creé en 2004 Que salió con la maqueta Luego salió en 2005 Es un poco un tirón de oreja Porque yo cuando, en aquella época Venía escuchando como la gente de Vuelva No era capaz, no todo el mundo Pero una gran mayoría No era capaz de defender lo nuestro De no tirarlo por tierra De intentar ensalzarlo Está mal que lo diga yo Pero yo creo que es de las provincias Más completas Que te puedes encontrar Las provincias muy ricas Pero la gastronomía El aire que se respira La gente Y por supuesto El tema de estar en un sitio Donde estás aquí en la sierra Pero es que a una hora Tienes una de las mejores playas de España Y tienes el Rocío Portugal también que está ahí al lado O sea, tenemos vino Tenemos buena carne Tenemos buen pescado O buen marisco Imagínate Y yo te digo La gente es lo mejor Aun así Eres muy de Vuelva Pero también presumes mucho de Andalucía Totalmente Es que yo lo siento así Estoy orgulloso Me encanta ser andaluz Me encanta Y he viajado mucho fuera Por eso incluso lo valoro todavía más Lo que tenemos aquí Y cuando alguien a lo mejor de fuera Me dice Oye, ¿cómo se nota que eres andaluz? Por el acento No sé qué ¿Qué me gusta el acento? A mí eso me enorgullece ¿Qué me gusta el acento?